Y actualizamos las cifras del terremoto. Se eleva a 659 la cifra de fallecidos por el terremoto del pasado 16 de abril. Y hasta el momento 42 personas han sido reportadas como desaparecidas y 30.074 se encuentran albergadas. El sistema de salud ha atendido a 27.732 personas durante la emergencia y 560 escuelas presentan algún tipo de afectación en sus estructuras.